No tenemos ninguna duda que cualquiera de ustedes pueda hacer un gran plato con un lomo, un pulpón o un entrecot. Lástima que hoy no van a encontrar un gramo de carne en el mercado. Qué bueno que está este programa, la verdad. Ay, me encanta. Soy adicta a MasterChef. Está muy bueno, ¿no? ¿Sabés que se me ocurrió una cosita? Me duele la cabeza. No, Karine, ya sé que todos los días te duele la cabeza. Estaba pensando en cambiar un poco la comida. Estamos comiendo todo lo mismo, caviar, langostinos, mejillones, pejerich, no sé, otra cosa. Ay, ¿sabés qué? Te escucho hablar así y me dieron ganas como de comer verduras. ¿Qué te parece? Me gusta. Cocineros, los dos minutos para ingresar al mercado comienzan en 3, 2, 1. El mercado está abierto. Y no sé, yo estaba como muy nerviosa. Nunca me imaginé poder participar del programa. Y sentía que Gaspar, bueno, chisi, me bloqueaba, se me tiraba arriba. Todo quería de mí, todo. No, la verdad que el compañerismo es tremendo. Nos abrazamos, nos vamos para adelante. Nos queremos mucho. ¡Ale, caballo! ¡Ale! Siempre decimos, el que gane por algo pasó y nos ponemos felices igual que yo hubiera ganado yo. Así que, nada, me encanta estar acá en Masterchef. La verdad que soy muy, pero muy feliz. Bueno, la verdad que yo no quiero que me eliminen de la casa. Estoy haciendo todo lo posible. Pero, pero es Masterchef esto. Ah, me encanta también. Es muy bueno. Bueno, nada, somos muy compañeros cuando vamos al almacén o al supermercado. Nos abrazamos, nos vamos para adelante cuando vamos a buscar los ingredientes. Y bueno, yo acá saqué todo esto para cocinar y no encontré el dulce de leche. Que en realidad no le iba a usar el dulce de leche, pero, nada, como me encanta comer el dulce de leche, miro tele y le doy el dulce de leche, me gusta el dulce de leche, me gusta el dulce de leche, no debes tremer. Pero, Afar, ¿estás afarando cosas de tu casa? Eh, ¿y cómo? Yo con los ingredientes que pongo en la olla, soy súper exigente. Tienen que ser de muy buena calidad, súper seleccionados, que no tengan pero ni un moretón. Soy así, 10 puntos con eso. Participantes, últimos cinco minutos, ¿entendido? ¡Sí, chef! Bueno, y esto de la cocina llega a mi vida por mi mamá, ¿no? Que siempre fue una excelente cocinera y siempre me decía mi mami, en casa de Herrero, cuchara de madera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos arriba por favor.